El alma que se abisma en las riberas infinitas de tu amor Lleva atrás de sí los tesoros que posee Soy un águila, soy un pajarillo de un ligero plumón Que busca el tibio sol, un sol de amor Derramaré una lluvia de rosas 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 Para almas pequeñitas, nada de métodos muy muy complicados Les dejo un caminito de confianza y amor Atráeme Jesús para que no exista nadie más que vos Te doy mi corazón, llénalo Señor Derramaré una lluvia de rosas Derramaré una lluvia de rosas Derramaré una lluvia de rosas Quiero pasar a la lluvia de rosas Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra Quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra Tu palabra se ha dicho, si la tierra un día pasarán Mas tus palabras o no, no pasarán Señor yo te suplico a que llames a miles de armas pequeñitas A vivir en tu amor A vivir en tu amor Derramaré una lluvia de rosas 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 Derramaré una lluvia de rosas